El león y la espina de Ambrose Bierce Un león que vagaba por el bosque se clavó una espina en la pata y al encontrar un pastor le pidió que se la extrajera. El pastor lo hizo y el león, que estaba saciado porque acababa de devorar a otro pastor, siguió su camino sin hacerle daño. Algún tiempo después el pastor fue condenado a causa de una falsa acusación a ser arrojado a los leones en el anfiteatro. Cuando las fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo, este es el hombre que me sacó la espina de la pata. Al oír esto, los otros leones honorablemente se abstuvieron y el que habló se comió él solo al pastor.